Muy buenos días para todos, qué hermoso poder dar gracias a Dios y les invito para que agradezcamos a Dios todos los dones y beneficios recibidos. En este día 29 de junio, nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a unirnos en la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos columnas importantísimas de la Iglesia. San Pedro dedicado al anuncio del reino de Dios en los judíos y San Pablo a llevar este anuncio del reino de Dios entre los gentiles. Los dos cumplieron con fidelidad esta misión admirable y los dos merecieron la palma del martirio en el primer siglo. Hoy nos unimos en esta hermosa festividad, en esta hermosa celebración y de manera particular yo debo dar gracias a Dios y los invito para que ustedes también me acompañen en esta acción de gracias por el regalo que el Señor me hace de participar en este día en la solemne celebración presidida por el Santo Padre Francisco en la catedral que tenemos acá a nuestra espalda, la Basílica de San Pedro. En esta ceremonia, el Santo Padre bendecirá los palios que serán entregados a los arzobispos que fueron nombrados por él en el último año. El Señor me ha regalado esta gracia y me ha hecho este llamado para servir al arquidiócesis de Villavicencio. Por eso no tengo sino que dar gracias a Dios y les invito para que oren conmigo y le pidan al Señor, me ayuden a pedir al Señor para que yo pueda cumplir con fidelidad esta tarea de enseñar, de gobernar y de santificar esta porción del pueblo de Dios a ejemplo de Jesucristo, buen Pastor. Que la tarea de cada uno sea custodiada, sea protegida y amparada por nuestra Madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Felicidades a todos y unidos todos en la oración de acción de gracias.